Una red de 178 casas maternas en todos los municipios del país es el mejor regalo que el gobierno del Frente Sandinista ha hecho a las madres encaragüenses en los últimos años. Gracias al compromiso del comandante Daniel y de la compañera Rosario Murillo con la salud de las mujeres y particularmente de las embarazadas, muchas madres han logrado partos exitosos y los indicadores de mortalidad materno infantil se han reducido sustancialmente. A diario, miles de mujeres de zonas alejadas en sus municipios acuden a las casas maternas para ser internadas y garantizar el buen desarrollo del embarazo y la asistencia adecuada durante el parto.